Soy Gonzalo Mateo, así que simplemente para informarle a la gente y al personal de la marinería que el día de mañana se va a estar percibiendo la ayuda económica en la delegación de trabajo acá de Puerto Eseado, en la cual ha decidido hoy en forma conjunta con la contadora Rapetti y el enviado de la subsecretaría de interior de la provincia, el señor Rubén Quiroga en donde se va a percibir a partir de mañana entre las 10 y las 11 de la mañana y en la delegación de trabajo, así que bueno, en feliz término porque ya los muchachos se habían estado impacientando un poco porque hace 15, 16 días que se ha estado conversando por el tema de la problemática y bueno, el envío de los fondos, así que hoy, esta mañana, recién nos confirmó que iba a hacerse efectivo, así que bueno. ¿Este dinero sería por única vez o el mes que viene también podrían asistirlo? No, nosotros estuvimos hablando con el Ministro Córdoba y Luis Empuero y le planteamos la problemática que podía pasar para el otro mes también, ¿no? Y bueno, quedamos en juntarnos a fin de mes, unos 10, 15 días más para ver cómo seguir el tema y ver si se puede lograr otra ayuda el próximo mes. ¿Ustedes saben cómo está conformada la lista? ¿Cuántas personas cobrarían esta ayuda? Hasta último momento estábamos teniendo 290, puede ser, y bueno, y siguen llegando más chicos que por ahí no presentaron sus papeles en tiempo y forma, y bueno, por eso pedimos que mañana, si se podía dejar un lugarcito más, porque hay uno que en el caso anterior habían estado en Rauson, habían viajado para problemas familiares, y bueno, en fin, no habían presentado su papel, o sea, sus datos, en el último cobro. ¿Y cuáles son los requisitos para cobrar esta ayuda? Sí, respetamos lo mismo que estaba la otra vez, que era de 3 años de residencia y los 3 últimos embarques del año pasado. ¿Hay situaciones especiales para aquellas personas que por allí no pueden trabajar por el tema de la edad o que tienen algún problema físico? ¿Se tiene en cuenta eso? No, mirá, hay casos, justamente ahí estábamos conversando con el enviado del subsecretario de Interior, y bueno, hay situaciones particulares y especiales que se van a ir estudiando a medida, ¿no es cierto?, de que vayan surgiendo los casos. Eso es, y que nos había planteado que todas las cosas que se puedan llegar a solucionar se van a solucionar, así que eso es lo que nos manifestó el enviado del Interior, porque justamente nosotros habíamos estado, una de las partes por ahí que se estaba discutiendo era por la gente que está embarcada y bueno, que por ahí se decían que era una diferencia que había y bueno, también eso, como te dije, se llegó a un acuerdo y bueno, todas las situaciones... ¿La gente que está embarcada cobraría también? La gente que está embarcada, aquella que no percibieron ninguna marea, esa gente van a cobrar. La que percibieron una marea es según lo que manifestó el enviado de la subsecretaría de Interior, así que... Y con lo que también se había acordado con el Intendente y el Ministro Córdoba en su momento. Toda gente que percibieron una marea, esa gente ya han generado algo y bueno, y por ende no va a percibir, no lo cobraría, pero toda aquella persona que recién embarcada y que... es decir, que están realizando hace 15, 20 días una marea y que están en marea y que no han cobrado, eso obviamente lo van a percibir, ese es el arreglo que se... el acuerdo que se había alcanzado. De todas formas, aquel que no haya acercado los papeles se puede poner en contacto con ustedes en estas últimas horas, ¿no? Claro, sí, nosotros vamos a estar ahí atentos. Probablemente mañana, a partir de las 10 y media, cuando empiecen a pagar si pueden acercar algunos papeles y que esté... ¿cómo te puedo decir? En regla, bueno, lo haríamos llegar a las respectivas personas que empiecen a pagar el tema. ¿Usted quería decir algo más? No, no, simplemente lo que él decía, todo se va a ir viendo a medida que se vaya haciendo efectivo el cobro y bueno, lo vamos a ir viendo junto con la, en este caso, con la contadora Rapetti. Bien, mañana, a partir de las 10 de la mañana. Sí, entre las 10 y las 11 se... Es de 2.000 pesos. Es de 2.000 pesos, exacto. ¡Suscríbete al canal!